Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, espero que estéis todos muy, pero de muy, muy, muy bien. Espero que os esté gustando mucho la historia que os estoy trayendo todos los días. Me está encantando y ya queda muy poco para acabarla. Según he visto, no sé si ronda los 16 capítulos, 17, por ahí más o menos, entonces ya estamos casi finalizando esta historia. De todas formas, vamos a ver en el 13º capítulo, que vamos a continuar en este vídeo. Vamos a ver qué es lo que le pasa a Hugo, si ya le hemos podido resolver lo de la mácula. Vamos a continuar la partida. Hasta luego. Hugo! ¿En serio? Pobrecita 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 Hugo ¿Dónde puede haber ido? Pensé Amicia, pensé ¿Es ese... ¿Una ciudad? ¿Aquí? ¡Hey! ¡Puede! ¿Ve a alguien a un niño que viene aquí? ¡Pero, por favor! Oh, Amicia ¿Te sientes mejor? ¿Cómo está el niño? ¿Colavi? ¿Es... 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 ¿Es que tú? ¿Has visto Hugo? ¿Dónde le llame a Hugo? No, absolutamente no ¿Times son muy difíciles, ya no, 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 no No, 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 no No, 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 no Amicia, no, 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 no No, 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 no Open la puerta, voy a encontrarlo ¿Qué dice esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Amicia, estoy esperando por ti. Vete conmigo. ¿Larentius? ¿Es realmente tú? ¿Dónde está Hugo? He... He's gone I knew this would happen I did take care of him Then why did he leave? I don't know I... I did everything I could to protect him Even... horrible things It is easy to spill blood But to love To protect I'm going to find him Then go And pray there is still time Mommy I hear a noise outside Hugo That's him Mother? Amicia Come here Yes, mother Your brother's here How is he? If he's back It's because he's not very well But I did everything You hid the truth from him But... His emotions, Amicia I warned you Let me see him He doesn't want to see you Who are you talking to, Mommy? I have to see him He doesn't need you anymore That's a lie Go on, then See for yourself Hugo, are you alright? No What's the matter? Why did you leave? Why didn't you tell me Mommy was alive? It was for your own good, Hugo That's not true You didn't want me to know Don't say that You're jealous Jealous Let go of me Hugo, no! No No What? No No I That No 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 Mira lo que tenemos aquí. Nisha! Estoy aquí. Todo está bien, Hugo. Está terminado. Hey, ¿estás bien? Ellos no te hurtan, ¿están? No. ¿Por qué te quedó así? Yo he escuchado mamá. Ella me llamó. Debería haber sido un sueño, eso es todo. Yo realmente pensaba que era ella. Ella estaba en dolor y... Ella no puede sentir dolor donde está ahora. Nos hablamos de esto. ¿Qué? Ella está desapareciendo, Hugo. Tienes que aceptarlo. Vamos a volver. Deberíamos volver a la castellana. Mamá! Estoy seguro que es mamá! ¿Qué? Está llegando de ahí. Tenemos que ir. No, no te vas. Pero ¿por qué? ¡Déjame de mí! ¡Hugo! ¡Estoy llegando mamá! ¡Vuelve! ¿Cómo lo pierdes otra vez? De verdad. Mamá, ¿De dónde vas? No, Hugo. Ahí, está ahí. Mamá. ¡C��, no es ella! ¡No, no! ¡Hugo! ¡Suscríbete! ¡Déjame! ¿Désés? No, no es mamá, Hugo. Mamá, no te puedes ver. ¡No! No, 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 no. ¡Suscríbete! ¿Qué te harás? ¡No, no me dijes! ¡No, no me dijes! ¡Nos, suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No hay nadie aquí! ¡Va! 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 Oh my god, que sufrimiento. Pues aquí dejamos el decimotercer capítulo. Avanza bastante rápido estos últimos capítulos. Vamos a ver un próximo vídeo el decimocuarto. Hasta luego.